¡Suscríbete al canal! Que México no tuviera una buena actuación, que México no jugara bien al fútbol. Los primeros 15 minutos es cuando hubo más tensión porque México no generaba fútbol, México estaba muy impreciso, regalaba muchas pelotas. Cuando nos presionaban los suecos que juegan con dos delanteros, obviamente no teníamos salida clara y cuando la tirábamos larga por la estatura, son un equipo que mide un 85 en promedio, entonces sí nos complicaron. Un factor que comentó hace días, ¿recuerdan? Que nos lo dijo aquí, ¡ojo con la estatura! Es cierto. Y se cumplió. Lo que pasa es que tienes que analizar fortalezas y debilidades. Yo creo que el técnico cuando te están superando tan claramente, cuando te llegan en los primeros 15, 20 minutos con dos, tres opciones de gol que tuvieron, ahí tienes que empezar a modificar. No tienes que hacer una tarjeta de cambio para que tu equipo pararlo diferente. Ahí él tuvo la posibilidad, nuestro entrenador, de poder hacer una línea de cinco, porque ellos juegan con dos delanteros. Si tú le pones tres defensas, ya se les complica más, porque jugaban dos con dos mano a mano. Y con gente de 1.80, 1.90, pues es muy complicado. Ayer escuché un comentario con el que coincido. Las grandes potencias, cuando van perdiendo, sacan la garra y ves las llegadas. Y la selección mexicana, a mitad del segundo tiempo, ya se sentían derrotados. Sí. Si tú analizas ahorita la primera fase, se están yendo hacia las selecciones más débiles. La única decepción o el único equipo que ha dejado de ver mucho, porque todo el mundo esperábamos más, era Alemania, el actual campeón, y que México le ganó con autoridad. Yo creo que Alemania fue la gran decepción de este mundial, pero es el único país de los considerados de la élite que se está yendo en la primera fase. Entonces, se fue Irán, se fue Marruecos, se fue Costa Rica, etc. Entonces, llega Brasil, sigue Francia, sigue España, los considerados candidatos para el título. Entonces, México tiene que buscar analizar su actuación para que podamos mejorar. Porque si tenemos otra actuación, lo más seguro es que el lunes nos regresemos. Pero yo creo que cuando tú pierdes, hay muchas enseñanzas y tienes que reconocer lo que tú hiciste mal. México hizo un muy mal trabajo en general, nos defendimos mal. En medio campo no tuvimos gente que nos diera la pausa, que llegara al área rival. Vela no participó prácticamente como en los otros partidos anteriores, donde él le daba pausa, donde él nos metía pelotas de gol, se conectaba con Lozano, con la Jun, con Chicharito. Esto no lo hizo Vela, desapareció. Y obviamente la Jun terminó siendo un jugador que no apareció durante el desarrollo de todo el partido, porque ni atacó. Él es un volante extremo. Cuando tú coges el línea de cuatro, él lo pone en adelante. Entonces, ni atacó para generar fútbol ofensivo, pero tampoco defendió adecuadamente. Hay un caso del muchachito que para mí juega muy bien, pero ayer se me abusaron de él, lo criticaron demasiado, porque lo culpan, fue el que metió el autogol. Pero también viene un segundo gol, que es por ese sector, y lo culpan a él. Pero él no tiene responsabilidad, porque el que hace el gol es el lateral izquierdo, que era responsabilidad de la Jun. La Jun tenía que verlo marcado. Entonces, esos detalles de fútbol, a veces se sataniza mucho un jugador cuando no es tan responsable. Repitió alineación. ¿Qué tendría que pasar contra Brasil? ¿Apostarle a esos mismos jugadores o hacer modificaciones? Yo creo que hoy ya no tienes tres partidos para poder ver si pasas. Nada más hay un solo partido en el que es matar o morir. Es el único partido que puedes jugar. Si tú no lo haces bien, yo creo que tienes que buscar ser ofensivo, hacer alguna modificación mucho más ofensiva, porque si nos tiramos otra vez atrás, si el equipo otra vez juega en nuestro terreno de juego, lo más seguro es que con los talentos como Neymar, como William, como Firmino, etc., estos sí nos van a lastimar. Son jugadores que juegan en el fútbol europeo. Yo hice una pequeña lámina, que es la misma. Yo mandé dos. México no. Yo decía que la opción, cuando tú tienes dos atacantes como los suecos, que son tan buenos, Moitolvín y Ber, tendríamos que haber hecho una línea de cinco para que Álvarez, Salcedo y Moreno marcaran a dos, y así teníamos un hombre de seguridad, que en este caso hubiera sido Salcedo, que me parece que hubiéramos corregido. El vendaval y el daño que nos estaban haciendo en los primeros 20 minutos. Tú no necesitabas esperar 45 para corregir. Bueno, esta es una opción. Si tienen la otra lámina, se los agradecería. Es esta. Así juega México normalmente. Juega con una línea de cuatro, que en el partido anterior fue Álvarez, Salcedo, Moreno y Gallardo. Luego Herrera, Guardado. Y adelante de ellos, lo que les menciono, que el talento es Vela, que juega atrás de Chicharito, que es el número 14. Por derecha tenemos a Layun, y por izquierda tenemos a Lozano. Este es el parado con el que jugamos con Alemania, y con el que jugamos contra Corea. Y nos funcionó muy bien. Pero cuando te enfrentas a una selección, que también hay que darle mucho mérito a los suecos, que juegan muy bien. Eliminaron ellos a Italia, eliminaron a Holanda, que Italia es campeón del mundo. Entonces tiene mucho mérito esta selección, que hay que también reconocer que nos ganaron bien, que nos ganaron merecidamente, y que el resultado fue justo al final. Moreno ya no va a jugar por acumulación de tarjetas. Correcto. ¿A quién tendrían que poner en su lugar? Está Ayala, que jugó el primer partido. Salcedo, seguramente va a ser Ayala y Salcedo, y son las colecciones que, unas por las tarjetas, y otras yo sí creo que tienes que buscar ser más agresivo, y meter al Tecatito para agredir. Cuando tú tienes jugadores europeos tan altos, lo que más les lastima, lo que más les duele, es cuando tú los enfrentas el mano a mano, el encare, el buscar profundidad. Hay un análisis que se hace, de por dónde llegaste más en todos los partidos, por dónde fue tu mejor sociedad, y en este caso, en los tres partidos, es Gallardo con el Chucky Lozano, que juegan muy bien y son muy profundos. El caso de Layún con Álvarez no te lo da, porque como Layún es más un lateral que un extremo, no tiene las características ni del Tecatito, ni del Lozano, etcétera, por eso es que el equipo de esa parte juega, no tiene profundidad, y nos vemos más defensivos, y no agredimos tanto, pero lo bonito de esto, es que pasamos, ¿no? ¿Y qué se espera? ¿Quién es Brasil en el sentido de cómo viene preparado? ¿Quiénes son sus jugadores? ¿Cómo planea que será su juego con México? Muy buena pregunta, Trini. Brasil es un candidato siempre al título, es el pentacampeón, tiene cinco títulos mundiales, tiene una historia de grandeza, por eso exporta tantos jugadores a todo el mundo. Sus jugadores, Firmino juega en el Liverpool, un equipo ganador, Neymar juega en el Barcelona, William juega en el Manchester City, tiene a Paulinho que hizo el gol, el Barcelona, tiene a Casemiro del Real Madrid, o sea, le puedo seguir, y todos los que yo te diga, están jugando en el top de los equipos europeos del mundo. O sea, si nos fuéramos por la lógica, dirías México, pues, cero posibilidades. Pero en el fútbol, pasan muchas circunstancias, como lo hicimos con Alemania, que de repente un mal arbitraje, alguna lesión, un movimiento por ahí sorpresivo, táctico, que te puede cambiar la historia. De hecho, México ya le ganó a Brasil en los Olímpicos, con como DT, Fernando Tena, y ya estaba Oribe Peralta, y me parece que estaba Neymar en esa selección, no recuerdo muy bien, pero había tres o cuatro de los que están actualmente en Brasil, que enfrentaron a la Olímpica, y ganamos la medalla de oro. También la sub-17. Correcto. Se le ganó a Brasil. Es verdad, Mayra. Entonces, a lo que voy es que sí se puede, que tenemos que creer, y tenemos que buscar obviamente corregir nuestros errores, lo que hicimos mal, pero sí podemos ganarle una competencia, porque son esos juegos de 90 minutos, y en 90 minutos pueden pasar muchas cosas, si estás concentrado, si estás determinado, y el cambio fue muy claro. Hicimos dos partidos, uno extraordinario contra Alemania, uno bueno contra Corea, y uno muy malo contra Suecia, pero esto nos, son enseñanzas, cuando no ganas aprendes. Hay que repuntar, hay que subir, ¿quiénes pasarán a la siguiente ronda como apuesta? Yo creo que Francia sigue siendo un buen candidato, España yo creo que se recuperará, por América, me parece que hay dos equipos que a mí, en lo personal me han agradado mucho, Colombia, que ganó con mucha autoridad, Uruguay, que ganó sus tres partidos, de una forma contundente, entonces, yo creo que dentro de esos, va a estar el candidato, el número uno para mí, sin duda, es Brasil, por lo que te mencionaba, de su jerarquía, de sus logros, y que es una montaña de emociones, para los jugadores, venían con ese partido de Alemania, con mucha firmeza, motivados, y ahora con esta derrota, más allá de lo táctico, también se tiene que trabajar en el futbolista, en lo emocional, vuelta a la página, y salir con otra mentalidad también para los jugadores. Sí, tienes toda la razón, no hay vuelta de hoja, o sea, no te puedes quedar ni en el éxito que tuviste contra Alemania, ni en el mal desempeño contra Suecia, yo creo que, tienen ellos un español, coaching, o psicólogo, y va rondo su apellida, que me parece que está haciendo un buen trabajo, y si es necesario levantar al grupo, y no quedarse en la derrota, tienes que verlo como la gran oportunidad de trascender, México necesita una victoria como esta, ante Brasil, como la logró contra Alemania, para ser más reconocidos, y que nuestros jugadores terminen en Europa, como lo mencioné, Brasil exporta tanto por sus logros, para que se coticen, entonces México, yo creo que sí tenemos talento, ahorita por lo pronto estamos en los seis mejores del mundo, dieciséis mejores del mundo, pues viene la oportunidad para estar entre los mejores ocho del mundo, y hay que tener fe, hay que creer, y lo que tú dices, tienes toda la razón, Mayra, el aspecto mental es fundamental, olvidarse del de ayer, y empezar a trabajar ya en el partido debilidades, que, cómo puedes lastimar a Brasil, cómo puedes nulificar sus virtudes, cómo vas a tapar a Neymar, uno de los más mejores artistas del fútbol, que yo he visto en mucho tiempo. ¿Qué le parece si vamos a la pausa, y regresamos para desglosar esos partidos que se tendrán? Vamos a la pausa, que es con nosotros, 30-30-53, regresamos. Bueno, seguimos platicando con Sergio Lugo, de fútbol esta mañana, le queremos invitar a que marque al 30-30-53-07, ¿cuál es su apuesta? ¿Cómo es que se van a ir acomodando ya los equipos que pasaron a la siguiente ronda? Y ante el enfrentamiento que tiene México con Brasil, ¿cuál es, por supuesto, su marcador final? Mayra Carrillo. Y que también que se comuniquen para participar por los premios que tenemos esta mañana, son pases para que se vaya a Palco, a disfrutar de Zidarte el Musical, el viernes 29 de junio, a las 8.30 de la noche, 30-30-53-07. En este momento se están jugando partidos, ¿cuál es la trascendencia de estos partidos? ¿Cómo se pudieran acomodar también estos equipos? Está Senegal-Colombia 0-0 en estos momentos, Japón-Polonia 0-0. Japón está obligado a ganar para poder calificar. Colombia también perdió su primer partido, recuerdas, con una expulsión en el minuto tres, y después ganó con mucha autoridad. Entonces, yo creo que Colombia pasará, que Japón pasará. Pero si hacemos un análisis así como muy rápido, por ejemplo, de los grupos, mencionando lo que te decía de que los equipos con más débiles, y que históricamente imponen su jerarquía, como Brasil, España, etc. Vemos, por ejemplo, en el grupo A, que Rusia ya pasó y Uruguay. El mejor equipo ahí, obviamente, fue Uruguay, porque calificó de una manera contundente y con nueve puntos. Se fueron los débiles a Arabia y se fue a Egipto, con Salah, que es un crack, un jugadorazo. En el grupo B, Portugal y España calificaron desde la jornada pasada. Se fue Marruecos y se fue Irán. En el grupo C, Francia, que es un candidato al título, y Dinamarca, que juega bastante bien, que le ganó a México hace dos meses. Y se fue a Australia y Perú. Luego, en el D, vimos que Argentina iba a ser la otra gran decepción. ¿Qué tal? Y hasta el último minuto se salvaron con una situación muy especial. Y además nos ganó los memes el señor Maradona, caray. Nos robó la pantalla, nos robó... Le robó a la propia selección. Exacto. Fue... ¿Qué personaje tan polémico? ¿Qué personaje tan dispar en la filosofía del deporte, del fútbol, de Argentina mismo, no? Sí, sin duda, lamentable, lamentable. Yo me quedo con el jugador. Yo soy admirador del fútbol que usa Maradona. La demostración que hizo en México fue extraordinaria. Pero sí me parece que le están dando mucho foco y que no es buen ejemplo lo que está... Poner tanta cámara en situaciones donde me parece que no es el mejor ejemplo para tanto niño en el mundo que lo está viendo. Entonces, pero lamentable. Entonces, yo creo que hay que enfocarse más en la parte bonita que es la cancha y es el fútbol. Los buenos jugadores que son muy buenos ejemplos. El Chicharito es un extraordinario ejemplo de profesionalismo. Y hay muchos como Pelé mismo. Pelé ha mantenido una imagen de ser jugador y desde hace 40, 50 años mantiene una imagen intachable. Así que hay muy buenos ejemplos. Sí, que ojalá los medios, no sé, todos, ¿no? Le bajemos un poquito a esos focos que le estamos poniendo reflectores a Maradona y lo dejemos descansar en su mundo nuevo, ¿no? Y como dices, ¿no? Nos quedemos con el jugador de hace años. Entonces, entre Francia y Argentina, Francia es la apuesta. Sí, sí, Francia es un candidato y Dinamarca fueron los que pasaron. Y luego me quedé con Argentina que ya estuvo a nada de quedar eliminado. Pasó con cuatro puntos. Con cuatro puntos, correcto. ¿Del grupo de Argentina ahí? Y Croacia, ahí está Croacia que yo les mencionaba la vez anterior que para mí es uno de los mejores y que va a ser una gran sorpresa porque tiene al jugador Rakitic, el jugador del Barcelona, y tiene a Luka Modric, el del Real Madrid. Entonces juegan exactamente como en sus equipos y son dos tipos que yo creo que la élite es de los mejores 10 jugadores, yo creo que del mundo esos dos. Y luego si pasamos al grupo E, donde está Brasil, que obviamente ahí está nuestro reto y nuestra oportunidad bonita también de poder trascender, de poder hacer algo. Y está Costa Rica, que se fue de una forma muy triste. Está Suecia, que nos pudo haber tocado. Hubiera sido preferible siempre Suecia, Suiza, que Brasil. Pero bueno, las oportunidades hay que tomarlas y ya llegó así y yo creo que hay que tener fe y creer en los chavos. Y luego está Alemania, que se fue eliminado, México calificó junto con Suecia, que también es otra gran revelación porque juega bastante bien el fútbol. A mí no es casualidad lo que hizo con México y México no supo nulificarlo. Yo le veo mucho mérito a Suecia habernos ganado de la forma tan clara y tan contundente. Hay que saber reconocer, tener la elegancia de decir simplemente fue lo mejor que nosotros y punto, y en el grupo nos quedamos en el G con Bélgica, que es otra gran revelación porque ahí juegan jugadores de la talla de Mertens, de Lukaku, del Manchester United, juega Hazard, del Manchester City, juega De Bruyne, también del Manchester City. Un país muy pequeñito. Sí, muy lindo. Pero con un buen fútbol. Pero son muy buenos jugando fútbol. Y que van a jugar más tarde, Bélgica contra Inglaterra. Yo les recomiendo que no nos perdamos ese. La gente hay que decirle que va a ser uno de los grandes partidos de mi punto de vista porque Inglaterra trae, trae, juegan más o menos el mismo esquema, con línea de cinco, pero también trae a jugadores de muy buen nivel y el goleador trae a Harry King, el que ha sido un muchacho de 24 años, que ha sido la revelación en Inglaterra. Pues es muy interesante este partido para que lo veamos, ¿no? Y el último grupo, Polonia, que fue una decepción con Lewandowski, que no tuvo la sociedad ni los compañeros como para hacer algo trascendente. Senegal, que seguramente si hoy pierde puede quedar fuera y pasaría a Colombia y Japón, que son los que mencionas bien, Mayra. Corea ayer se va del Mundial, pero con buen sabor de boca, con alegría por lo que hizo al final de cuentas contra Alemania, ¿no? Sí, tú mencionabas algo antes ahí en los comerciales, que Corea participó en nuestra alegría, ¿no? Porque de alguna manera cuando estábamos perdiendo 3-0, todo México estábamos viendo que Corea le ganara a Alemania. Que eran nuestros campeones, ¿no? Y al final, obviamente pasas porque ganaste dos partidos, pero si Alemania, que era la lógica, le gana a Corea, estuviéramos eliminados. Así que se conjugaron las dos cosas, afortunadamente para México, que hicimos un muy mal partido, Corea les ganó, pero sí creo que pasamos también por el mérito de haberle hecho seis puntos. Argentina está pasando con cuatro, por ejemplo. Y siempre también en un Mundial se hace un diagnóstico del arbitraje y también estamos enfocados en este famoso sistema VAR. ¿Cuál es el análisis que se hace? ¿Ha funcionado? ¿Han revisado puntualmente o también se les ha escapado teniendo ahí la tecnología? Ejemplo, el día de ayer. Ejemplo creo que es el día de ayer. ¿El chicharito dices? Pues es que, bien, fueron dos jugadas, una sí determina revisarla y la otra no, bajo qué criterios. La decisión es de ellos, pero sí debería de haber otra opción, pues, para ser más parejos. Cuando ya tienes ahí la tecnología, ¿no? Sí, yo soy admirador de la tecnología y me parece que incluso en México se ha tardado en meterse. Ahí te voy a mencionar dos momentos históricos que no favorecían el fair play o el juego limpio. La mano famosa de Dios de Maradona, en el 86, que la mete con la mano y se marcó gol. Entonces, la otra injusticia histórica es cuando eliminan a Irlanda, Francia, con un gol, con la mano por abajo de Thierry Henry. No había VAR. Hoy hay dos momentos históricos padrísimos, muy lindos. El primero es en la primera jugada, que es la primera vez que se marca en un mundial el VAR. Esa es la jugada donde Pogba le tira una pelota atrás del lateral a Griezmann, que es uno de los grandes jugadores franceses. Y le cometen penalti y el árbitro dice que no, sigue la jugada, pero ahí como que le avisan que si es penal. Entonces, se va a dar revisión y si es penal. Y entonces, coincido contigo, el de ayer, el de Chicharito, no es penal, porque el balón primero le golpea en el estómago y luego va a la mano. Entonces, ha habido muchas decisiones muy acertadas, muy brillantes del VAR, que ha corregido la injusticia. El VAR está terminando con la trampa, con la injusticia, y sí hay mucho juego limpio. Como está manejado el VAR por personas, pues obviamente siempre va a haber un margen de error en el fútbol. O sea, no siempre se acierta con toda la tecnología. A veces nosotros estamos viendo un partido y nos ponen la cámara águila y la X, etcétera, y terminamos a veces de no estar tan convencidos. Entonces, imagínate para un árbitro que tiene que tomar una decisión en segundos. Entonces, no es fácil. Yo creo que es un gran avance, que la tecnología es maravillosa y que en este mundial ha terminado con muchas injusticias y eligiendo bien. Pues nos queda un minutito para irnos a la pausa y vámonos con los pronósticos. A ver, Trini, para el lunes, ¿cómo va a quedar México-Brasil? 2-1, México, por supuesto. México. Muy bien. Sergio, claro. Bien, Trini. ¿No? 2-1. Yo tengo mucha fe. Obviamente me estoy llevando más con el corazón y todo esto, pero... Porque lo dijimos, probabilidades que manejan es más del 60% que gana Brasil, 20 y tantos por ciento que empatan y el 10 y tantos que gana México. Por ese 13% de probabilidad de que gana México, voy un 2-1. Yo coincido contigo. Yo tengo mucha fe de que tengamos una buena reacción y podemos ya ganar ese famoso quinto partido. Creo que tenemos todos los recursos, tenemos un mundo de talento, ya lo mostró ahorita Lozano, Gallardo. Entonces yo tengo mucha fe, mucha esperanza. Como profesional del fútbol te digo que, nada más un solo ejemplo te voy a poner, rápido. Nosotros estábamos contra Santos perdiendo en penales. Habíamos fallado los primeros dos penales. Y ellos tenían que meter ya nada más al final uno para ganarnos. Resulta que fallaron los tres contra Santos. Salió Romano llorando del estadio de Nemesio 10. Y ganamos una final en el 2010. Entonces el fútbol puede pasar cualquier cosa. México es un buen equipo. Ya le ganamos a Brasil. Así que, pues toda la buena vibra y deseando que México nos dé una grata sorpresa, ¿no? Yo también quiero ser positiva, pero en este caso siento que sí, México no le va a ganar a Brasil. Siento que se van a ir a tiempos extras y se va a definir en los penales y que ha sido el coco de México. Y ahí ya decimos algo. Ese es mi pronóstico. Y ahí se queda cuánto. La lógica te daría la razón, ¿no? Y ahí cuánto se quedan en penales. Unos tres. Uno, una cosa así. Una cosa muy dispareja. Yo pienso que sí. Vámonos a la pausa. Se te lo fue. Muchísimas gracias por acompañarnos este día y que nos vaya muy bien el lunes. Suerte para México y muchas gracias otra vez por estar con ustedes. Gracias. Nos abra también por la invitación. Gracias. Vamos a ir a la pausa. Regresando, platicaremos de los lunares. ¿Cuáles lunares son peligrosos? ¿Tiene usted alguna duda? Comuníquese 3030-5307. Regresamos. 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 Regresamos.